¿Qué es el Ashkenazí? Ok, hay cuatro Nusajim en Am Israel que se utilizan como grandes grupos, está el Ashkenazí está el Sefaradí, está el Sefar, está el Temaní pero todos esos tienen subgrupos así que existen los Ashkenazim caja becaja y existen los los fard desde el arí hasta cualquier cosa y etcétera así que no me voy a meter así que no me voy a meter en las diferencias de cada uno por separado solo quiero hacer y por eso voy a traer los distintos nosajim con la intención de que ustedes puedan relacionarse y entender lo que viene a decir el texto y como todas las tefilot peetzem están construidas para que digan más o menos lo mismo entonces se va a poder un segundo por favor entonces se van a poder relacionarse con cualquiera de los textos esa es la cabana temaní sefaradí sfarad y ashkenazí sfarad es una mezcla entre ashkenazí y sefaradí sfarad sefarad como sefarad pero sfarad solamente sfarad ¿eso se puede borrar? sí, igual sí rab, ¿no es el chalmi por ahí? o no, no yo te vengo a preguntar otra cosa sefaradí edutamizrach es uno de los grupos dentro de los sefaradí ¿ok? ¿qué complicación significa eso? tanta diferencia sefaradí ashkenazí y teimaní y teimaní creo que se escribe con par teimaní ¿ok? y si quieren sefaradí ashkenazí ¿el teimaní ¿de dónde proviene? ¿el teimaní? ¿podría decir ¿podría decir de manera muy general? ¿ok? ¿qué día? ¿sabes? ¿me dice? es que esto es interesante gracias porque eso implica el resto no ¿es que quiero? ¿ok? esta sí que sí ese tipo de chistes hago yo mucho ¿de qué? ese tipo de chistes hago mucho ¿ok? no entendí vamos a ver ¡ay! todo mal con el tiempo mi mujer dice que con el tiempo va a lograr entenderlo no se preocupe le iba a decir todavía ella lo logra pero bueno no si poder decir de manera muy general ¿cuáles son las diferencias? y o sea ¿de dónde vienen? por ejemplo no ahora porque no quiero entrar en el tema ese por encima puedo decir un par de cosas sí o sea por encima muy por encima el mundo sefaradí se dividió en una lógica distinta de cómo enfrentar la tefilá respecto al mundo eskenazí el mundo eskenazí trata de ser lo más amití con respecto más apegado a como era originalmente la tefilá el mundo sefaradí trata de que sea lo más cerca de lo que la gente se puede relacionar y son dos lógicas completamente distintas de cómo enfrentar la tefilá pero como lo que quieren los hajamim tanto los sefaradim como los ashkenazim es que todos hagan tefilá y la tefilá está normada y es más o menos la misma tefilá entonces son dos formas de expresar pero es el mismo concepto entonces no hace diferencia a pehetsen ¿y la tefilá es una derivación que salió del mundo jasídico que es una una modificación del mundo ashkenazí que surgió en el siglo XVII y fue con la intención de incorporar acercar al mundo ashkenazí la lógica sefaradí de cómo se hace la tefilá tiene que ver con la jasidud que tiene exactamente la misma lógica o sea el arizal era ashkenazí pero él escribió que prefería la sefaradí y la gente que sigue el nusaj del arizal que son por ejemplo habatnikim que siguen el nusaj del arizal lo que vienen a hacer en el fondo es una mezcla que si bien es con lógica be'etzem ashkenazí está tratando de apegarse al mundo de los sefaradí pero no me habían dicho que él hacía tefilá como se faradía es un rata de manía esa cosa no sé eso a mí no me queda claro exactamente si quieren pueden traerse un alto peit tefilá creo que se llama lo de los habatnikim teilatashem teilatashem no es joven el teilatashem que es el típico hay salto de aplicación el teilatashem está está bueno al principio ahora lo tenés lo tienes tiene con muchos comentarios eso está bueno sí sí yo voy a usar estos dos nusajim el ashkenazí y el sefaradí si quieren podemos traer en algún momento si alguien se consigue uno un teilatashem para que también lo tengamos pero esencialmente el concepto de el concepto de la tefilana va a ser una modificación y van a ver que la mayor parte de los textos son exactamente iguales casi yo diría que un 90% del texto es básicamente lo mismo hay 2-3 berahot que son las que donde hay más diferencias pero el resto son básicamente iguales y las diferencias no son diferencias esenciales son diferencias de expresión como se expresa el mismo concepto eso es todo eso es todo ok nosotros hicimos ya por encima la primera la segunda la tercera abrajada y las últimas tres también pero las hicimos por encima y dado que ahora nos vamos a dedicar un poco más en profundidad a la tefilá quiero hacer un par de comentarios que aplican a toda la tefilá en general para aquellas que hayan estado conmigo antes creo que esta parte la vimos al principio y dudo que algunas de las que están aquí que me conocen del año anterior tengan el dominio de estos puntos en particular así que va a ser novedoso en general para todas temaní de los yemenitas yemen es un país que está en la península arábica al final abajo y el concepto es que ellos son se separaron del resto de las tribus del resto de los grupos y ellos tienen tradiciones que dicen que datan del tiempo de la destrucción del primer templo incluso y no sé qué y tienen como una lógica un poco distinta en la tefilá siguen mucho del alhajá del rambam mucho más que otros grupos pero ese es el ese es el grupo son fundamentalmente como los sefaradim que duta misraj pero en la tefilá hacen diferencias que no son menores no son despreciables ok eso por encima a mi me encanta que haya diferencias pero eso vamos a ver en su momento no a ver porque dijo algo que a mi me exaspera un poquitito voy a decir no porque sea mala usted sino porque lo que hace es una mala comprensión es una comprensión occidental del concepto de paz entonces voy a hacer un comentario sobre lo que Andrea acaba de comentar ella dice que odia el punto es que las diferencias porque hay tantas diferencias no tendría que haber tantas diferencias somos todos a misrael eso no tiene nada que ver porque el hecho no es que haya diferencias sino el respeto por la diferencia y por la diversidad ese es el punto fundamental pero es que no hay entonces el problema no es que haya diversidad sino que no haya respeto ese es el problema así como el problema no es que las mujeres sean menos o sean más es que las mujeres son distintas que los hombres y hay que respetar a la mujer como mujer no como hombre y al hombre como hombre no como mujer vejule vejule el punto no es la que diferencia porque la diferencia existe y son criterios y está perfecto el problema es que yo no respete la diferencia porque quiera que todos sean como yo eso eso no eso no es lo que pasa es lo que pasa hoy pero no es lo que debe pasar y lo que tenemos que hacer es trabajar para que pase lo que debe pasar y no lo que pasa ok todo este tema de estudiar Torah es para que aprendamos que cada uno la Torah el otro día escuchaba una brej que es amigo mío que decía la Torah una brej una brej una persona que se dedica a estudiar y él decía estábamos conversando un tema de alajá no de alajá de un tema muy lindo de la suca y estábamos en su suca conversando y dijo creo que este fue la John la gente que dice que la Torah es blanco y negro está equivocada y la gente que cree que solo hay una versión está equivocada porque la vida porque la vida no es blanco y negro versiones o interpretaciones o formas de enfrentar facetas de la Torah eso es lo que dice Shibim Panim la Torah 70 facetas tiene la Torah y la Kabaná no es que son 70 facetas y son 70 únicamente en términos de que todas las personas tienen que caer en una de las 70 70 son los pueblos y cada pueblo tiene su faceta y por lo tanto cada uno tiene lo que hacer y particular del pueblo en particular del que estemos hablando así que no tiene nada que ver y dentro de cada pueblo hay miles y millones de personas y pueden haber billones de personas y también cada uno tiene su propia forma de relacionarse con el mundo su propia experiencia su propia forma de sentir su propio proceso y por lo tanto no respetar a esa persona porque Stan es distinta está mal cuando está haciendo cosas mal entonces hay que pararlo pero pero porque está haciendo algo mal no porque es la persona en el mundo occidental lo que la persona hace es la persona y por lo tanto cuando yo no cuando yo veo alguien que lo está haciendo distinto que yo está siendo distinto que yo y si yo no tengo claridad de la diferencia entre esa persona y yo quiero que todos sean iguales esa es la lógica en muchos mundos en muchas sociedades del mundo y es muy destructiva y es lo que nos está generando los problemas fundamentales que tenemos de amor de Abad Amisrael que tenemos que resolver esta primero please que sea de tefilá si pero ahorita que estaba comentando eso han existido conflictos con respecto por ejemplo acá en Israel que algunos dirán no eso está mal o algo así si esas cosas pasan no a nivel de los grandes no a nivel de los grandes pero sí a nivel de la gente a eso va mi pregunta mi pregunta va a que cuando se reconstruya el templo cómo va a ser el tema de las tefilot o sea cómo va a ser el sumo sacerdote qué corriente va a ser o sea no sé se me ocurre de repente cómo va a ser vamos a decir así cada persona en el tiempo del primer Betamigdash había al menos dos Anasajim distintos cada tribu tenía su propio Nusaj estaba ok y el Cohen venía de un Nusaj en particular que es el Nusaj de la tefilah Yom Kippur y de un par de cosas más pero no es que tenía que seguir el Nusaj Ashkenazi o Sefaradí Cohen puede ser Sefaradí puede ser Ashkenazi puede ser Sfar y puede ser Tehmaní y puede ser cualquier cosa que venga en ese momento no hay un Nusaj de Cohen no existe existen Nusaj de la gente que estudió de esta forma y la forma que entiende esta otra forma del mundo y así no tiene nada que ver con el trabajo del Betamigdash porque eso no es un Nusaj es lo que hay y la tefilah es lo que estamos estudiando que tiene que ver con cómo me relaciono con el Godot punto una pregunta ¿es necesario que la mujer haga toda la parte de los versos de alabanza? de los versos de alabanza ¿peso que es de Simbrá? lo que viene antes de la tefilah ¿es necesario? la mujer hay dos posturas en Jajamim esto lo vimos al principio del ceder anterior en el Ul la mujer está en principio sujeta a un Mahloque a Hanonim a Rishonim si es que la mujer está obligada a ser tefilah de Oraita o de Rabanán si es de Oraita tiene que ser una tefilah si es de Rabanán tiene que ser tres tefilotas al día y la tefilah es un Mahloque es decir hay dos formas de ver el mundo y esas dos formas tienen dos aplicaciones distintas cuando la mujer está soltera que no tiene ninguna responsabilidad en términos de familia hijos marido de Jule de Jule entonces Jajamim asume que es mejor pensar en la forma más estricta posible y por lo tanto tiene que hacer tres tefilotas como que está forzada de Rabanán a ser tefilah pero en el momento no yo no les voy a decir un Psa Calajá porque yo no soy Posec uno no soy Rab dos y tercero porque depende del caso particular una persona que está comenzando que lleva en el ejemplo que les di antes un día en su investigación de que se trata la Torah no puedo decirle y que sepas tienes que hacer tres tefilotas al día no no tiene sentido no tiene idea de si existe Dios no puedo pedirle que haga tefilah es claro una persona que tiene 20 años nació en cuna religiosa estudió en todos los seminarios y toda clase de cosas y ¿el seminario de Rabinico? no y llegó al punto tiene 20 años y sabe perfecto cómo hace tefilah depende de la situación si está en una situación de estrés se puede entender dado que existe este majló que en la práctica nos sirve para permitir cuando corresponda y avanzar cuando no corresponda permitir es todo el punto así que si es una mujer que tiene 20 años y sabe perfecto de lo que se trata y se comunica con Dios y todo lo demás el ideal del mundo es que haga tres veces tefilah sí, pero Rabin hay una cosa que es el ideal del mundo y hay otra cosa que es alajá alajá le más hace aplica en función de la persona del momento y del porqué como les dije al principio y yo no les voy a decir porque depende del caso si usted es una persona clásica típica sabe de lo que se está hablando sabe de la tefilah bejule, bejule y no tiene ningún motivo para decir en realidad excepto no quiero me da fiaca lata o lo que sea que quieran decir aburrimiento hacer tefilah entonces probablemente el alajá para usted sería que tiene que hacer tres veces al día pero si usted tiene un problema porque está angustiada por ahí tiene que hacer más si la angustia da hacer tefilah por ahí tiene que hacer menos depende de la persona y depende de la situación y depende del momento y de porqué todas las alajot no, todas las alajot pero alajot en las que hay maglocket es justamente la lógica del maglocket depende como uno lo enfrente eso es un maglocket existen distintas versiones maglocket significa que hay un gelec de una parte y un gelec de otra parte depende de la persona eso se lo tienen que preguntar a la persona que sepa de alajá y que sea un posec idealmente cuando tienen una duda de ese estilo a mi me corresponde gelec es una parte posec es un decidor de alajá algún tipo que estudió y confiamos en que piensa razonablemente las cosas que hace y por lo tanto uno va y le pregunta y él puede decir lo correcto en tu caso particular y en esta situación esto es lo que tienes que hacer según la alajá es como especialidad de rabínas es una especialidad rabínica sí ok entonces volviendo a nuestra queilo introducción la tefilá está escrita por jajamim hay maglocket si utilizando nusaj anterior incluso pero está escrita el consenso es que fue escrita todo el mundo está de acuerdo en esto fue escrita por los hombres de la gran asamblea al retorno desde el exilio babilónico en el siglo VI antes de la era común estamos hablando de 2.600 años aproximadamente del segundo templo ok y ellos hicieron un montón de cosas importantes una de las cosas que cerraron normaron la escritura del humash se escribieron se fundaron las escuelas de escribas de los sofrim el sofer es una institución que surgió por los ansheak en ese taquedolá lo que no implica que no había sofrut antes solo que no había una forma canónica de escribir ok con tinta de una determinada lógica líneas reglas específicas uno podía escribir un sefer torah y no necesariamente con una lógica específica lo podía escribir yo por ejemplo en letra imprenta manuscrita y también hubiese sido beetzel quizás estoy suponiendo no me acuerdo de haber estado en ese tiempo pero lo que vinieron a hacer los ansheak en ese taquedolá es establecer normas de cómo tiene que ser un sefer torah para que sea aceptado por todo el mundo eso es lo que hicieron a continuación cerraron el tanaj el naj son los neviim los kitubim los profetas y los escritos que son un ejemplo muy importante de lo que en occidente se llama la biblia el libro biblia en griego significa libro y es el libro por eso se llama la biblia y se cerró el tanaj en el tiempo de los ansheak en ese taquedolá ellos cerraron el estudio para ser profeta lo que significa que se acabaron los profetas después de la primera generación dentro de los ansheak en ese taquedolá estamos hablando después de la destrucción como 70 digamos 100 años después de la destrucción del primer templo desapareció la profecía en Amisrael del primero del primero ah que en el segundo templo no había profecía no había profecía y habían otras cosas que tampoco había pero vamos con las cosas que hicieron los ansheak una de las cosas que hicieron solo en el primer Beit HaMikdash hubo profecía hasta 100 años después del primer Beit HaMikdash más o menos hasta el año 500 antes del área común había profecía después de eso no hay profecía en Amisrael hay Ruach HaKodesh pero no hay profecía y después del cierre en la Gemara en principio tampoco es tan fácil decir que uno tiene Ruach HaKodesh hay quienes sostienen que lo que fue las cajas una de las cosas que hicieron fue normar todos los servicios de los hakim y también las tefilot toda la estructura litúrgica de Amisrael viene del Anshea Knesa Taquedolá y corresponde a la tefilá en particular y la lógica de la tefilá según los escritos de Jajamim era que se compensara el hecho de la inexistencia de los profetas entre otras cosas una de las cosas es eso otra cosa es reemplazar el Korban Tamid como dijimos en una de las clases anteriores Korban viene del Ayon Karov que significa Korban es un acercamiento una forma de acercamiento específica reemplazarlo reemplazarlo en la medida de lo factible obviamente porque la lógica del Korban ok pero si había templo porque querían reemplazarlo no entiendo cuando empezaron a nacer todavía no se construyó ese templo ya se estaba construyendo ya se estaba construyendo y había sacrificios también Korbanot no sacrificios no es una buena palabra muy buena pregunta lo que está preguntando en el fondo es lo siguiente ¿por qué Anshé a Knesset a Yedolá decretaron y vamos a ver no solamente eso hay una pregunta más grande todavía decretaron hacer una tefilá para reemplazar un Korban que se estaba haciendo no tiene ningún sentido le más hace hagan el Korban ¿ah? no el concepto un poquitito más profundo es que a pesar de que había Betamigdash a pesar de que había Korbanot no estaban en el nivel no estaban haciendo la bodá como había que hacerla porque no estaban en el nivel del primer templo y solo va a estar en el nivel del primer templo y de hecho superior probablemente al primer templo cuando venga el tercer templo el periodo del segundo templo tiene tres construcciones al menos lo que implica que hubo tres segundos templos por lo tanto en realidad vamos a construir el quinto templo o sea se va a construir el quinto templo no el tercer templo entonces ¿qué es lo que está pasando? Anshak con el segundo templo funcionando decía que se construye el segundo templo el templo ¿sí? Uvene Betamigdash mi meherá beyamenu dice la tefilá Najón construye por favor rápidamente el Betamigdash ¿cuándo? cuando estaba construido el Betamigdash ¿por qué hicieron eso? es la pregunta más fuerte todavía porque pidieron que se construya un Betamigdash cuando el Betamigdash estaba porque ese Betamigdash primero se sabía que era transitorio y segundo es un Betamigdash que no estaba al nivel que tendría que tener la lógica de la construcción del Betamigdash vamos a ver cuando vemos la abraja en particular ¿entonces cuál fue el que se construyó el segundo Betamigdash? que hay un hay una parte del servicio que sí se podía hacer y esa parte se podía hacer se hacía es parte también de cómo queda la alhajá según el Rambam no todo el mundo está de acuerdo la alhajá con el Rambam pero el Rambam sostiene que cuando cuando Amisrael está en posición de Eretz Israel y tiene permiso tiene derecho sobre el monte del templo tiene que construir un Betamigdash eso es el Rambam no están todos de acuerdo ¿según el Rambam yo ahora tendría que ir a hacer un Betamigdash? ¿usted específicamente tiene que ayudar a que la gente construya no necesariamente usted tiene que ir con sus manos a construir pero sí ok esa es la postura del Rambam no es la única postura y no es la más aceptada hoy en el mundo de Torah en principio tiene una lógica pero no es la única que se puede hacer cuando lo construyeron por lo tanto lo construyeron con varias lógicas varios varias líneas de pensamiento al mismo tiempo cuando uno estudia jajamim ¿está acabando? ok ahora me debo poner serio entonces cuando uno estudia un jajam lo que dice el jajam tiene un nivel de profundidad mucho más grande que lo que uno podría decir en principio pero cuando uno estudia a un a jarón pero de los primeros digamos al gaón o lo que fuera el nivel de profundidad es absolutamente distinto mucho más elevado y mucho más trascendente y contesta muchas más cosas con una visión mucho más simple mucho más pura si uno estudia un rillón todo lo que dice tiene sentido es una cosa impresionante y tiene sentido palabra por palabra cuando uno estudia más atrás a un gaón es más simple que un rillón es más profundo que un rillón en la base de pensamiento para un rillón y el rillón a nosotros nos cuesta entenderlo el gaón también escribe en una línea y lo que escribe probablemente en varias líneas al mismo tiempo ya pero no no es evidente lo que está diciendo en su lallón si uno va más atrás tiene una morada y la morada no solo que todo lo que dice tiene sentido sino que lo dice corto preciso claro y nos permite entender muchas facetas en su discurso al mismo tiempo cosa que es realmente impresionante los ansied akneset aguedolá son anteriores a los tanahim que son mucho más grandes que los amoraim que son mucho más grandes que los caonim vejule vejule el nivel de profundidad y perfección de la rillón que usaban era tal que cada palabra que usaban la tenemos que entender no solo eso hay varias líneas de pensamiento que incorporaban en la misma forma de hablar cuando uno habla uno habla en forma automática uno quiere expresar una idea y no es que uno empieza a armar conscientemente las oraciones que dice ¿correcto? uno dice bueno le quiero explicar a esta persona cómo llegar a la calle no sé cuánto entonces empieza a hablar en forma automática empieza a traducir su intención en expresiones verbales ¿correcto? ¿estamos de acuerdo? ¿quieren eso lo que hacen? entonces por eso como es automático se cuelan dentro de la expresión detalles lingüísticos errores de gramática errores porque hay lo que los psicólogos llaman lapsus linguis y cosas que vienen a decir BME también son parte de lo que uno piensa pero se traducen producto de que uno quiere decir una cosa y el sistema es automático quiero entonces como el sistema es automático incorpora las piezas que el sistema automático pondría no que conscientemente quiero poner ¿se entienden? imagínense ustedes una persona que su sistema automático es completamente coherente con su sistema intelectual consciente en el fondo no tendría un subconsciente distinto de su consciente cosa que es rarísimo de postular he hablado con psicólogos que dicen eso no puede ser pero suena como mágico no, no es mágico no, que ellos a que ellos tuvieran un lallón casi tan perfecto no, no, no es justamente lo estoy tratando de explicar estoy hablando del rey Yon ni siquiera que estoy hablando del Gaon y menos del Morá y menos del Tana y menos del Azugot y menos todavía de los Anshak que no se te quedó mucho más abajo en el rey Yon su entendimiento del mundo es completamente coherente con cómo siente el mundo y cómo vive el mundo entonces todo lo que dice es coherente porque hay una sola versión consciente e inconsciente están juntos funcionando al unísono ok por eso todo lo que dicen tiene sentido no es porque se pusieron a pensar palabra por palabra igual que nosotros operan instintivamente tienen una idea y la quieren expresar pero su instinto está tan depurado tan claro y tan ordenado que lo que quieren decir es exactamente lo que dicen ok ahora incorporen esta parte intelectualmente podemos hacer el experimento solamente de comprensión no podemos experimentarlo pero podemos entender un poquitito más si podemos incorporar en este entendimiento instintivo información de muchas capas en la realidad entonces cuando yo digo en forma instintiva si la información está ordenada todas esas capas se reflejan también en mi lación ¿se entiende lo que acabo de decir? si yo entiendo por ejemplo químicamente el mundo físicamente el mundo biológicamente el mundo y filosóficamente el mundo y emocionalmente el mundo y etcétera etcétera y todo es coherente lo que sea que yo diga va a ser coherente en lo emocional en lo físico en lo químico en lo biológico en lo jule en lo jule porque el sistema automático lo transmite así eso es lo que sucedía a nivel de los rey shonim y tanto más a nivel de los gaonim y etcétera para atrás entonces cuando hablamos de los Anshea Kneset Takedolá que son un nivel muy por encima de un rey shon ellos escribieron el ceder de la tefilá pero lo escribieron con muchas muchas líneas muchos procedimientos muchos procesos al mismo tiempo porque estaban pensando en muchas cosas al mismo tiempo y son todas coherentes entonces podemos estudiar la tefilá al menos en forma simple y por encima de tres formas distintas tres coherentes y tienen sentido las tres y si ustedes quieren pueden profundizarlo y las tres se pueden duplicar porque si les meto Kabbalah las tres se vuelven en seis y si quieren a nivel intelectual pueden todavía ver cómo lo implemento y eso es una nueva lógica así que esas seis se convierten en dos cada una doce y así hay más y más líneas de pensamiento que están metidas en la tefilá nosotros vamos a seguir solo una pero les voy a dejar planteado en cada Brajá otras que pueden y que son valiosas de ir investigando con la información que tengamos acá espero van a ser capaces también de extraer información de esas cosas que están debajo de las palabras de los 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 adicionalmente la tefilá como vimos en el Ul está está escrita en dos niveles distintos también los dos niveles distintos son uno para que sea tefilá Belayon Tajanún y otro para que sea tefilá Belayon Tefilá y dijimos qué es lo que es una tefilá y qué es distinto la tefilá respecto al tajanún Tajanún es pedir algo de jinún perdón uno en la yon tefilá y el otro jinún lo vimos en el final al principio de la de esto está la tefilá ¿sí? está tiene dos dos versiones tiene la versión de tajanún y está la versión de tefilá esto es tajanún ¿y cuál es la que nosotros hacemos? depende de qué es lo que es que tajanún es común ¿cuál es más fácil? y esto es la versión tajanún o sea la más común que hacemos es tajanún casi la totalidad de la gente que yo conozco incluyéndome hacemos tefilá de tajanún no hacemos tefilá de tefilá lo que voy a enseñarles es la tefilá de tefilá no la de tajanún ¿ok? ¿puedo repetir por favor lo que es tajanún? tefilá tajanún viene de la yon jinún que viene de la yon jinam y jinam significa gratis es decir ¿perdón? ¿esto es culpable? el problema mucho lo que vamos a hacer es traducir y así que son unas súplicas sí y las súplicas tienen la característica de que no tienen ningún buen motivo para hacerse cuando yo le suplico a alguien que haga algo por mí no tengo ningún buen motivo para pedírselo por eso se lo suplico ¿correcto? ¿quién será el primero? tajanún viene de la yon jinún es una jota no es una jota jaf jaf yud nun bab nun sofit jinún y jinún viene de la yon jinam que de hecho también tiene la raíz de la palabra gen gracia estoy pidiendo una gracia y tiene que ver con una identificación que fue eso es un poco más profundo de lo que quiero llegar ok ok gracias ok tefilá viene de la yon pilul pilul significa juicio pilul voy a tratar de mantener más o menos la misma lógica ¿no? pilul y esto tiene que ver con juzgat y como es tefilá viene es un pilul es silataf ¿correcto? no es parte del shoresh chicas las que están todas todas tienen todas tienen ulpan ¿correcto? el shoresh es pei lamed 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 pei lamed lamed ¿correcto? palal y por lo tanto pilul es el sustantivo shem etzel y viene de palal la acción que es juzgar cuando se incorpora este rayón tefilá sería como tefilá no tefilá es un rayón lehit palel como lehit palel ¿mejor? que en el fondo sería palal con un rayón et antes lehit palel ¿mejor? y eso significa que esto es un verbo lehit palel es un rayón reflexivo reflexivo no no es rezar lehit palel es rezar si lehit palel es rezar es la traducción típica le estoy diciendo que es lo que significa el rayón en realidad no es rezar rezar podría ser esto también tefilá es un rayón reflexivo ¿qué significa que es reflexivo? es algo es un trabajo interno no ¿qué significa que un verbo es reflexivo? que la acción que recae sobre aquel que la ejecuta eso significa que es reflexivo o sea si esto es palal es un juicio no no es muy importante si palal es un juicio lehit palel es un autojuicio un juicio reflexivo un juicio que recae sobre mí yo me estoy juzgando a mí mismo ¿lehit palel es tipo cuando se traduce rezar es en el hebreo moderno? correcto entonces pilul es pilul es este tipo de rezo ok que en realidad es un autojuicio ¿pero de ahí del shores? del shores palal ah entonces son dos tipos de rezos son dos tipos de rezos distintos que yo estoy pidiendo están porque quiero pedir pero hay más de dos hay diez pero no vamos a hablar de los diez porque no terminamos más y la tefilá sonó está escrita con estos dos lesionotes ok no querían complicarlo más de la cuenta así como está está ok ok entonces yo les voy a enseñar la lógica que viene de pilul no la lógica que viene de jinul no va a ser por lo tanto una introducción del estilo de los típicos libros de tefilá que viene a decir lo linda que es la tefilá y esto significa y no sé qué y como los abot y no sé qué sino que es el juicio que tengo que hacer y cuando veamos esto van a notar por qué es mucho más mucho más coherente mucho más sólida la tefilá que he visto en la yonjinun en la yonjinun lo único que estoy haciendo es decir palabras y mientras tanto estoy pensando en otra cosa porque lo que estoy diciendo es quiero por favor que se sane juanita o juanito mientras tanto estoy diciendo algo que no tiene nada que ver con eso ¿correcto? el lachón de la tefilá es un lachón que no es coherente en jinun no es coherente con lo que yo estoy pidiendo ¿es correcto eso? y por lo tanto es tremendamente difícil a menos que yo incorpore peticiones adicionales conectarme con pedir algo en el lachón de la tefilá como jajamín dice pero si todo está pedido ahí es muy complicado porque yo no veo nada que esté pedido específicamente ahí y yo estoy pidiendo por algo específico ¿cómo hago eso? entonces hay toda clase de explicaciones en la yonjinun la explicación existe pero es mucho más compleja en la yon tefilá vamos a ver cuál es el proceso y se van a dar cuenta que todas son peticiones con sentido ¿se pueden mezclar? no o sea uno en forma natural las mezcla ¿y itbodedud se puede mezclar con alguna de esas? itbodedud tiene mucho que ver con tefilá mucho más que con jinun pero no es exactamente tampoco ¿pero puedo hacer una mezcla entre itbodedud? uno puede hacer lo que quiera usted puede hacer lo que quiera hacer yo le voy a enseñar cómo hacer correcto hay momentos en que uno hace una tzahaká que es una tzahaká litzok ¿qué significa? como lo traducimos normalmente es gritar pero tzahaká es un alarido como un grito desesperado no no es una súplica es un grito desesperado y eso viene cuando estoy desesperado y en ese caso es un tipo completamente distinto de tefilá y está ok uno puede hacer eso y lo correcto es hacer cuando uno está desesperado llega el momento en el que tiene que hacer una tzahaká a misrael cuando vieron que murió el primer faraón y suponían que todo se iba a acabar y repentinamente vino el segundo faraón y hizo lo mismo y se volvió peor ¿qué es lo que hicieron? una tzahaká esto era angustiante no termina más ¿ok? no, no tiene una cosa dígame usted dice que la tefilá decimos una cosa con la yon pero pensamos en otra normalmente normalmente la mayor parte de la gente cuando hace tefilá hace eso a veces cuando yo no hago tefilá como tefilá sino como tajanún me pasa si no el 100% el 115% de las veces es imposible que no me pase pero yo por eso escribí en mi cidul ¿dónde puedo incorporar otra cosa? puse puse ya esto aparte se refiere a a a a súplicas a salud salud para nasa no, no necesariamente no que importa pero como va a enfocar a a misericordia va a enfocar a tal aspecto de de que no sé sí, pero eso viene de ese concepto con el concepto sí, pero no son las palabras las que lo hacen conectarse con ese concepto son lo que usted anotó para poder conectarse con el porque las palabras de Atzman no están ayudando tanto claro hay montones de libros que están escritos para que uno pueda utilizar esas palabras y que ilu conectarse y es terriblemente difícil hacerlo porque no resulta natural en el lenguaje no, porque son poemas principalmente no vamos a ver la mayoría no vamos a ver que no es un poema es un proceso de pensamiento pareciera podemos decir que pareciera a primera vista pareciera cuando uno lo lee así rápido ya pareciera cierto pero si uno lo lee con detención se va a dar cuenta que es un proceso de pensamiento cada brajá es un proceso de pensamiento que yo tengo que seguir pero para poder hacer ese proceso de pensamiento real real yo en la mañana tendría que dedicar dos o cuatro horas reales los jajamim arishonim los jajidim arishonim para hacer la tefila de la mañana los jajidim la gemarada cuenta que los jajidim arishonim lo trae el ramam creo que también en el hotes fila estoy seguro pero es conocido que los jajidim arishonim los primeros jajidim que no son estos que usan streimel y cosas sino jajidim del tiempo de la gemarada y anteriores esa gente tomaba tres horas por cada tefila si tiene sentido muy bien entonces lo que hay que hacer es enfocarse en cosas específicas dentro de la tefila pero para eso tienen que saber como se hace tefila y eso es lo que vamos a hacer acá cuando se dice que la tefila puede cambiar decretos de dios si es el cambio que yo hago físicamente o sea yo estaba haciendo algo malo y lo dejo hacer o quiere decir que hago una tefila con tanta cabaná que va a llegar más depende de quién lo que hizo se hizo jimún hizo con mucha cabaná y se puso a llorar y se remojó entero el sidur y lloró 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 y está pasando lo horrible puede ser que a shem le den le den así como penita que lo está pasando tan mal y le den el regalo puede ser puede ser pero si yo hago ese tipo de tefilá es más un regalo de a shem siempre es un regalo si obvio si obvio pero hay veces en que yo me lo gano cuando cuando yo cambio a tal punto quien soy que corresponde otra cosa para mí esa es la lógica de la tefilá o sea los dos pueden cambiar decretos obvio el que cambia los decretos es dios no yo pero yo puedo hacer que lo razonable para él sea cambiar el decreto o no yo puedo hacer que él lo haga de puro bueno que es y a veces si él decide que no es lo correcto les voy a contar una tefilá que yo estoy haciendo me compré un boleto de la rifa ¿si? para y estoy no un loto así se llaman acá también y dije dios por favor dame el loto por favor por favor y me dijo que no obviamente me dijo que no y ¿saben por qué me debe haber dicho que no? ¿por qué? porque no es bueno para mí obvio ¿por qué no es bueno para mí? porque yo debiese poder hacerlo solo si yo no hago el cambio no por un tema de parnazada si yo no hago mi esfuerzo ¿por qué él me va a regalar algo? yo le puedo pedir en relación a Hanun dámelo 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 me dijo que no pero si se hacen las cosas como corresponden no hay un buen motivo para pensar a menos que él tenga un plan específico que uno tiene que asumirlo como una opción real no hay ningún motivo específico para suponer que no va a resultar hay gente que no hace nada de ganas si pero eso es porque él tiene su plan específico dios no él es la persona dios tiene un plan específico esta persona es buena para o le voy a poner este problema que tenga mucha plata para que vea que es lo que pasa eso también puede pasar pero una persona que no tiene recursos económicos puede tener recursos económicos dios si le regala recursos económicos le hace daño porque lo hace dependiente cuando él puede ser independiente entonces lo mejor que le puede pasar a esa persona es que no lo tenga entienden el problema entonces yo puedo hacer petición de Tajanún dios regálame el loto lo puedo hacerlo y probablemente me va a decir que no lo más probable es que me diga que no lo mejor que podría hacer en este caso entonces es darle razones a Yen porque me quiero ganar el loto ¿no? o sea decirle como oye me gano el loto como que quiero ayudar a esta fundación ¿sabe qué? él sabe lo que usted está pensando y como sabe lo que usted está pensando si es que lo pensara en serio entonces usted no le pediría el loto usted le diría este es el problema que tengo resulta que quiero hacer una fundación para no sé qué cosa y estoy complicada el solo hecho que está diciendo mira regálame esto porque ¿sabes qué? implica que no es verdad gracias Gracias por ver el video.